Hola, it's good, it's good, it's good, we're here at The51, here with Jimmy doing the video. It's good, it's good, it's good for everyone who's part of Goldenera, one day more in the jungle, subscribe to the Goldenera universe, flotando here. So, I'm going to give a little paseo with my new game, I bought this camera, I think this will help me, you know, I'm trying to rob this, it's going to be bad. So, whatever you want, you know, this is the news that just happened, and by the way, let's take a look at our website, goldenabboxing.com, to learn more. So, aparentemente, he visto una noticia donde Edgar Berlanga ha dicho que en una entrevista que sí está preparado para enfrentarse contra Canelo Álvarez para el 2024, eso va a ser una pelea que sí va a pasar, y al final del día, no me puedo creer que esa pelea vaya a pasar, porque no ha hecho nada ese hombre para merecerse esa pelea, y es simplemente ridículo que tenga esa oportunidad él, y que no le dé una oportunidad a David Benavides. O a Dave Morrow Jr., ¿verdad? Por lo menos podría darle una oportunidad a esos dos boxeadores, ¿verdad? Nah, Edgar Berlanga. Y Eddie Hans lo había dicho, Eddie Hans lo había dicho en su momento, había dicho que era una mega pelea esa pelea ante Canelo Álvarez y Edgar Berlanga, porque quieren hacerla como si fuese Puerto Rico contra México, Edgar Berlanga es de Estados Unidos, y fuera de eso, Edgar Berlanga no ha hecho absolutamente nada, se fue de top rank porque no estaba haciendo nada, y ahora mismo todo el mundo está intentando hacer que Edgar Berlanga, mucha gente de Puerto Rico especialmente, está entendiendo que Edgar Berlanga es una estrella, bro, this is ridiculous. Edgar Berlanga no es ninguna estrella, no ha hecho nada, incluso él mismo dijo que no estaba preparado para pelear contra alguno de estos campeones, lo que incluso tiene menos sentido. Entonces, así es como está la cosa, y qué vergüenza, ¿verdad? Me da pena por David Benavidez, porque se merece ese cheque, y Canelo Álvarez es el boxeo más comercial de este momento, pero siento como que, bueno, esto es como está el boxeo, ¿no? Y no se puede hacer nada, lo único que puedes hacer es simplemente pensar que algún día le van a una oportunidad. En este momento es mejor que tenga esa pelea contra Dave Murrell Jr. o que se enfrente contra otro boxeador también, como Dimitris Andrej, porque esa pelea con Berlanga simplemente no, you know, it's not going to happen. O sea, esa pelea con David Benavidez no va a pasar, y ya os lo he dicho, Edgar Berlanga le van a dar la oportunidad, so. Y no, espero que Canelo Álvarez pierda contra John Ryder, una mierda de pelea, y cualquier persona que soporte a Canelo Álvarez, bro, por favor, no te suscribas a mi página, honestamente me dais todos asco, bro, os dije hace mucho que iba a enfrentarse con Taber Langa, y ahora vais a inventar una excusa de que el Gaber Langa es este gran boxeador, o que no ha hecho algo, you know, que ha hecho, you know, no gana dinero David Benavidez y toda esta mierda, no tiene nada de sentido eso, todo el mundo sabe que David Benavidez Canelo es una pelea que ganaría dinero, y el Gaber Langa vende más, no haciendo nada, come on, man, it's just... No sé, bro, yo no os entiendo a muchos de vosotros, y Taber no debería entenderos tampoco, you know what I'm saying, like, fuck you, you know what I'm saying, porque debería entenderos, no tiene ningún sentido que a mí me guste el boxeo, y esté hablando de estas cosas, y luego la gente va y me critica, me dice que, ah, que yo no sé lo que estoy haciendo, que X, Y, Z, bro, vete a la mierda, bro, eso es simplemente estúpido, y no tiene ningún sentido lo que está pasando en el pugilismo, porque la gente lo excusa, right, y algunas veces me pregunto, ¿pero qué diablos hago estos vídeos? Y no, porque si quiero los 50.000 suscriptores, y no, simplemente hablo bien de Canelo Álvarez y me limpio las manos y me comercializo, pero si hiciese eso en Goldenera, sería una vergüenza, porque nosotros representamos un boxeo que no es comercial, un boxeo de la vieja escuela, y es lo que es, tenemos todo eso que está pasando con Canelo Álvarez, y luego tienes a Shakur Stevenson, llamando a Devin Haney, fucking crazy, y Devin Haney diciendo que se va a quedar 135 para enfrentarse contra Shakur, so, no, a mí qué más puedo decir, bro, you know, yo no quiero criticar a nadie, pero esto es lo que, hay Gaberlanga, bro, y estaba contento también hay Gaberlanga en la entrevista, ya, me va a faltar contra Canelo Álvarez, en 2024, esa pelea va a pasar, y yo, dios mío, qué vergüenza, o sea, no podía saberlo de hecho de otra manera, bro, donde, you know, donde a lo mejor te calles un poco y esperas, no, no, eh, eh, me va a enfrentar contra él, eh, luego la gente lo va a aceptar, pero me imagino que muchos fans de Puerto Rico también, you know, se van a, lo van a aceptar también, entonces, you know, la gente va a soportar esta pelea porque es puertorriqueño, o sea, no es puertorriqueño, es de Nueva York, pero van a soportarlo por esa razón y, you know, simplemente es una, es una vergüenza, bro, bueno, aquí lo voy a dejar, pips, lo vamos a dejar aquí, si me hace más otro vídeo en inglés, damos ese like, si es vuestro amor a Goldenera, y también suscríbete a esta página, si no es parte de esta página, os va a gustar, de Estados Unidos con amor, mua, y os veo en el siguiente vídeo, dos exclusos, uves y goldenaboxing.com para todos vosotros, peace out.